A ritmo de vallenato, los adultos mayores de los hogares Vida de Barranca Bermeja pudieron disfrutar de las novenas navideñas, gracias a una iniciativa liderada por la Escuela Vallenata de Fermín Acosta. Estos hombres y mujeres que durante años dieron toda su energía a la construcción de esta ciudad y familia pudieron disfrutar de un rato de integración y sana diversión. La Fundación Escuela Vallenata de Barranca Bermeja estará realizando mañana 19 de diciembre la actividad para recolectar mercados en Torcoroma. Estamos llamando a la solidaridad a todas las personas de toda nuestra ciudad y de nuestras regiones aledañas a que se hagan presentes a esta actividad que es la oportunidad en la que Jesús se nos manifiesta en un renacer, no solamente como una tradición sino como una vivencia para que entre unos y otros ayudemos a aquellas personas que están en dificultades, a aquellas familias que no pueden disfrutar la Navidad como debiera ser. Los esperamos, vamos a estar desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Fermín Acosta dio a conocer que esta iniciativa continuará, por lo que invita a toda la comunidad a participar de la campaña de recolección de mercados para las personas más necesitadas. La actividad se realizará este domingo 19 de diciembre de 7 de la mañana a 1 de la tarde en Torcoroma.